Mano, un polvo negro, man, fíjate Ay Santiago, si eres río feo Ay, verdad ¿Y si pones casquito, Manco? ¿Por qué casquito? ¿Para mí? ¿De qué? ¿Por qué le voy a tirar para ti? Me vas bien curando Ah, mira qué haces ¿Me quiere copiar inmune, creo? Mira, me ha tirado eso Uy, ahora sí me copié la inmune, me copié la inmune, ¿eh? Me copié la inmune, ¿eh? Cúrame, cúrame No es necesario Yo me hago dos contra uno Ya, a ver, a ver, a ver, ya, mate Me mata, me mata Uy, no, espera, espera, espera Se cae, se cae Ay, pero, ay, pero, pero cúrame Cúrame Ya, no, no, no Uy, no, 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 no Ya, era todo atorado Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, me mató, ya No, 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 curame, curame Nah Flaméalo, flaméalo feo Nah, ¿qué voy a flaméar? que yo voy a ganar un poquito de una foto